Hola, nos encontramos, bueno, hoy es día 29 de enero de 2014, hoy no os voy a hablar de política, os libráis, salió el sol en Galicia y vamos a hablar de Rosales otra vez. Os indicaba ahí atrás el vídeo que más se vio en mi canal y que se está viendo, es el canal sobre el cuidado de los rosales. Se ve que este tema es de interés para mucha gente. Cuando se hablaba de la poda, normalmente trato los temas un poco por encima, se alargan los vídeos y a mucha gente no le gusta. La poda, si queréis que florezca antes el rosal, que no lo tengo indicado, hay que podarlo en la zona más alta de la rama, quiere decir, en el último nudo, donde vemos la yema esta de, que está la última yema, nos podamos como dos centímetros por encima. Si queremos que pode antes, si por el contrario queremos retrasar la brotación, o tenemos como tengo yo muchos rosales juntos y no los puedo dejar muy grandes, pues vamos a podar en las yemas más bajas de la rama. Otra de las cosas que os voy a comentar es que si os muere un rosal, no es bueno, después de muchos años, si en una zona tenemos un rosal que no os muere, no es bueno volver a plantar otro rosal en ella, porque los rosales suelen agotar mucho la tierra, la dejan casi infértil. Entonces, si queremos insistir en plantar ese rosal donde se nos ha muerto el anterior, tenemos que cavar como unos 60 centímetros, retirar toda esa tierra y aportar una tierra nueva. Con la tierra que retiramos, podemos añadir al compost y plantar caléndulas, que suelen también eliminar si hay nematodos en esa tierra ya agotada. Es el consejo. Nunca plantar, si es posible, rosales donde estuvieron plantados rosales. Y ahora, en otra siguiente parte del vídeo, voy a responder a la pregunta de una amiga que desde Sudamérica me preguntaba cómo abonar los rosales. Bueno, vamos a aclarar. Entonces, mira, aquí parece que el hombre anuncio. Vamos a apoyar aquí. Son dos kilos y medio de abono para rosales. Los rosales, como casi todas las plantas de flor, son unos grandes consumidores de potasio. Por esta razón, tenemos que añadir siempre abonar con abonos altos en potasio. Y normalmente cuando se planta, la primera vez que se planta un rosal, no lo abonamos. Plantamos el rosal y vamos a empezar a abonar de las seis a las ocho semanas después de haber plantado el rosal. También solemos regar el primer año bien y después los rosales no necesitan tanta agua. Vamos a regarlos menos. Y eso sí, evitar cuando regáis que el agua bata contra las hojas porque esto va a producir el ataque del mildeu, este hongo que es tan dañino para los rosales. Bueno, pues me preguntaba esta amiga de Sudamérica, ¿qué abono utilizar? Yo utilizo este, otra marca, pero lo importante es que el abono tenga un alto contenido en potasio. Como veis, este abono, os voy a indicar, trae un 12, que es la primera nomenclatura, que es la N, que es el nitrógeno. Después trae un 5 de... trae un 5 de fósforo y un 15 de potasio. Ahí veis, un abono, los hay con otras composturas que pueden ser un 12, 9, 16, siempre que tenga potasio, que es lo más, lo que va a dar que florezca mejor y haga más fuerte al árbol, la mejor floración. Si por el contrario no podemos encontrar abono para rosales, pues tenemos que encontrar un abono que en su última letra, en la K, de potasio sea muy elevado. Nos va a importar, el nitrógeno también puede ser un poquito elevado, pero lo más importante va a ser el potasio. Si no podemos encontrar ese abono, pues hacemos trazas, un abono de traza con... siempre si puede ser el potasio un poquito más elevado y a partir de agosto vamos a añadir sulfato de potasio. Sulfato de potasio hasta el otoño o así, ya me doy las rodillas, y eso es lo que va a fortalecer. Ese es el truco. Potasio a partir de agosto. Sulfato de potasio. Y así vamos a tener los rosales estupendos. Otra persona me preguntaba por un bonsai de rosal que le estaba muriendo. Bueno, se puede morir por muchas causas. Que la gente a veces pregunta, se me muere un bonsai y es como si vas al médico y le dice, me duele la cabeza o me duele... hay que... no es así tan sencillo resolver el problema. Puede ser por muchas causas. Puede ser porque el bonsai de rosal hace tiempo que no se trasplanta. Puede ser por un exceso de riego, por falta de riego, por falta de abono. Entonces, no pude porque a veces, el dichoso de Google, yo leo los mensajes pero no me deja responderlos o los pierdo. Pero leerlos leo todos, ¿eh? Espero que se recupere este bonsai. Y si puede volver a mandar el mensaje indicando cómo está cuidando el bonsai, será mejor para yo facilitarle una solución a su problema. Y amiga de Sudamérica, amiga de los rosales, espero que te haya servido el consejo para el abonado y cuidado de los rosales. Y a los demás también. Hasta pronto. Ya me despedía, pero se me olvidó una cosa. Este es abono mineral, el que os presenté, es abono mineral, pero también podemos utilizar, y es bastante bueno, el abono orgánico, el abono de animales. Sobre todo el abono, por ejemplo, de caballo, que es uno de los mejores, el abono de ovejas o de conejos. Degradado, hay que dejarlo degradar un tiempo. Ponemos el aster colera, ahí a degradar y se puede dar. Pero, a lo que me remito, si damos estos abonos, es más, es bueno intercalar abonos orgánicos, que a veces, si no tenemos animales, también los venden envasados, con abonos minerales. Y, incluso en ocasiones, se pueden dar los dos a la vez. Porque el mineral va a actuar más pronto y el orgánico tarda un poco más, pero también va a hacer un efecto igualmente beneficioso como el abono mineral. Y si solo conseguimos abono orgánico, pues, lo que decía, a partir de agosto también vamos a añadir sulfato de potasio. Como esto ya queda todo claro. O creo.